Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitambhita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadaska Virash Goswami y traducida por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. Estamos leyendo la sección Adilila, primeros pasatiempos, capítulo 2. Este capítulo desarrolla el tercer verso del primer capítulo de la Adilila. Gloria y sumisión a Sri Chaitanya Nityananda, el sol y la luna que surgen para desvanecer la oscuridad de la ignorancia y otorgar sus bendiciones. A lo largo del mismo se revela que el señor Chaitanya es la encarnación suprema de Dios, Krishna en persona. Su resplandor es la refulgencia brahman y su representación parcial es la superalma en el corazón de los seres vivos. Según dice Brahma, Krishna es la fuente de Narayan. Brahma prueba que Krishna es el Narayan original. También explica que Narayan y los Vishnus son extensiones de Krishna. En resumen, Bhagavan es el más elevado. Además, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, como dice el verso 3 del primer capítulo del Srimad Bhagavatam. También es el refugio, Asraya, y la morada, Dham, de todo. En conclusión, el señor Chaitanya es la suprema verdad absoluta. Todas las encarnaciones provienen del señor Krishna, que es el señor Chaitanya. Los que conversan acerca de este conocimiento fortalecen su mente y desarrollan apego a Krishna. Capítulo 2 Sri Chaitanya Mahaprabhu La suprema personalidad de Dios Ofrezco reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu por cuya misericordia hasta un niño ignorante puede cruzar el océano de la verdad concluyente que está habitado por los cocodrilos de diversas teorías. Oh, mi compasivo señor Chaitanya, que las aguas de néctar del Ganges de tus trascendentales actividades fluyan sobre mi lengua, seca como un desierto. Embellecen estas aguas las flores de loto de los cantos, tanzas y salmodias que ensalzan el santo nombre de Krishna, que son las moradas de recreo de los devotos puros. Esos devotos se comparan a cisnes, patos y abejas. El curso del río produce un sonido melodioso que alegra sus oídos. Toda gloria al señor Chaitanya Mahaprabhu y al señor Nityananda. Toda gloria a Adveita Chandra y toda gloria a los devotos del señor Gauranga. Ahora explicaré el significado del verso tercero de los catorce primeros. Es una vibración auspiciosa que describe la verdad absoluta. Lo que describen los Upanishads como el Brahman impersonal no es más que la refulgencia de su cuerpo. Y el señor conocido como la superalma no es más que su porción plenaria localizada. El señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios, Krishna, completo en seis opulencias. Él es la verdad absoluta y ninguna otra verdad es mayor ni igual a él. El Brahman impersonal, el Paramán mal localizado y la personalidad de Dios son tres sujetos. Y la refulgencia brillante, la manifestación parcial y la forma original son sus predicados respectivos. El predicado sigue siempre a su sujeto. Ahora explicaré el significado de este verso según las escrituras reveladas. Krishna, la forma original de la personalidad de Dios, es la verdad más elevada del omnipresente Vishnu. Él es el conocimiento totalmente perfecto y la totalmente perfecta bienaventuranza. Él es la suprema realidad trascendental. Aquel a quien el Srimad Bhagavatam se refiere como hijo de Nanda Maharaj ha descendido a la tierra en la forma del señor Chaitanya. Respecto a sus diversas manifestaciones, se le conocen tres aspectos, llamados el Brahman impersonal, Paramatma localizado y la personalidad de Dios original. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es un conocimiento no dual y que se llama Brahman impersonal, Paramatma localizado y personalidad de Dios. Lo que los Upanishads llaman el Brahman trascendental e impersonal es el reino de la refulgencia brillante de la misma persona suprema. Así como, a simple vista, no se puede conocer el sol más que como una sustancia brillante, tampoco se pueden comprender las variedades trascendentales del señor Krishna solamente mediante la especulación filosófica. Yo adoro a Govinda, el señor primigenio que está dotado de gran poder. La brillante refulgencia de su forma trascendental es el Brahman impersonal que es absoluto, completo e ilimitado y que manifiesta las diversidades de incontables planetas con sus diferentes opulencias en millones y millones de universos. El señor Brahman dijo, las supulencias del Brahman impersonal se extienden por los millones y millones de universos. Ese Brahman no es sino la refulgencia corporal de Govinda. Yo adoro a Govinda, él es mi señor, solo por su gracia tengo la facultad de crear el universo. Santos y saniasis desnudos que llevan a cabo penitencias físicas rigurosas, que pueden elevar el semen hasta el cerebro y que están completamente equilibrados en el nivel Brahman, pueden vivir en el reino que se conoce como Brahmaloka. Aquel a quien los yogas astras se refieren como superalma, que mora en el interior, es también una porción plenaria de la expansión personal de Govinda. Así como el sol, aunque es único, aparece reflejado en incontables joyas, Govinda se manifiesta de forma similar, como para Matma, en el corazón de todos los seres vivientes. El señor Krishna dijo, ¿qué más puedo decirte? Yo vivo en toda esta manifestación cóspica simplemente por medio de una de mis porciones plenarias. El abuelo Bhishma dijo, para cada observador, el sol parece estar situado en lugares diferentes, y lo mismo sucede contigo, el innaciente, que aparece representado diversamente como para Matma en cada ser viviente. Pero cuando el observador sabe que es uno de tus servidores, ya no sostiene más semejante dualidad. Así, ahora puedo comprender tus formas eternas, pues ya sé que para Matma no es más que una porción plenaria tuya. Aquel Govinda adviene personalmente como Chaitanya a Gosán. Ningún otro señor es tan misericordioso para liberar a las almas caídas. El señor Narayan, que domina el mundo trascendental, es pleno en seis opulencias. Él es la personalidad de Dios, el señor de la diosa de la fortuna. La personalidad de Dios es aquel a quien los Vedas, el Bhagavatam, los Upanishads y otras escrituras trascendentales se refieren como la totalidad absoluta. Nadie es igual a él. Con su servicio, los devotos ven a esa personalidad de Dios igual que los habitantes del cielo ven a la personalidad del sol. Aquellos que caminan por las sendas del conocimiento y el yoga le adoran sólo a él, porque es a él a quien perciben como el Brahman impersonal y Paramatma localizado. Así pues, se pueden comprender las glorias del señor por medio de diferentes modos de adoración, como ilustra la analogía del sol. Narayan y Shri Krishna son la misma personalidad de Dios, pero, aunque son idénticos, sus rasgos corporales son diferentes. Esta personalidad de Dios, Shri Krishna, tiene dos manos y sostiene una flauta, mientras que la otra, Narayan, tiene cuatro manos con una caracola, una rueda, una maza y un loto. Oh, señor de señores, tú eres el observador de toda la creación. Tú eres para todos, en verdad, lo más amado. Por tanto, no eres tú, mi padre, Narayan. Narayan significa aquel cuya morada está en el agua que nace de Nara, Garbhodakshay Vishnu, y ese Narayan es tu porción plenaria. Todas tus porciones plenarias son trascendentales, son absolutas y no son creación de maya. Después de que Brahma hubiese ofendido a Krishna robándole a sus compañeros de juegos y los terneros, pidió perdón al Señor por esta acción ofensiva y oró para obtener la misericordia del Señor. Yo nací del loto que creció de tu ombligo. Así pues, tú eres tanto mi padre como mi madre, y yo soy tu hijo. Los padres nunca toman en serio las ofensas de sus hijos. Por eso, yo suplico tu perdón y pido tu bendición. Shri Krishna respondió, oh Brahma, tu padre es Narayan, yo no soy más que un pastorcillo de vacas, ¿cómo puedes tú ser hijo mío? Brahma replicó, ¿no eres tú, Narayan? Tú eres, ciertamente, Narayan. Dígnate escuchar mientras expongo las pruebas. Todos los seres vivientes del mundo material y espiritual han nacido originalmente de ti, puesto que tú eres la superalma de todos ellos. Así como la tierra es la causa original y el refugio de todas las vasijas hechas de tierra, tú eres la causa fundamental y el refugio de todos los seres vivientes. La palabra Narayan significa el conjunto de todos los seres vivientes, y la palabra Ayana significa el refugio de todos ellos. Por tanto, tú eres el Narayan original. Esta es una de las razones. Dígnate escuchar mientras expongo la segunda. Los señores directos de los seres vivientes son las encarnaciones Purusha, pero tus opulencias y poder son más sublimes que los suyos. Por tanto, tú eres el señor primigenio, el padre original de todos. Todos ellos, los Purushas, son los protectores de los universos mediante tu poder. Puesto que tú proteges a aquellos que son el refugio de todos los seres vivientes, tú eres el Narayan original. Oh, mi señor, oh, suprema personalidad de Dios, dígnate escuchar mi tercera razón. Hay incontables universos e insondables vaicuntas trascendentales. Tanto en este mundo material como en el trascendental, tú ves todos los hechos de todos los seres vivientes en el pasado, presente y futuro. Puesto que eres el testigo de todos estos hechos, conoces la esencia de todo. Todos los mundos existen porque tú los supervisas. Nadie puede vivir, moverse ni existir sin tu supervisión. Tú supervisas el ir y venir de todos los seres vivientes. También, por esa razón, tú eres el señor primigenio, Narayan. Krishna dijo, Brahma, no puedo entender lo que dices. El señor Narayan es aquel que está situado en el corazón de todos los seres vivientes y está tendido sobre las aguas del océano Karana. Brahma respondió, lo que he dicho es verdad. El mismo señor Narayan que muera sobre las aguas y en el corazón de todos los seres vivientes no es más que una porción plenaria tuya. Las formas Karano Dakashayi, Garbo Dakashayi y Shiro Dakashayi de Narayan crean en colaboración con la energía material. Esa es su conexión con Maya. Estos tres Vishnus que yacen en el agua son la superalma de todo. A la superalma de todos los universos se la conoce como el primer Purusha. Garbo Dakashayi Vishnu es la superalma de las entidades vivientes y en conjunto Shiro Dakashayi Vishnu es la superalma del ser viviente individual. Superficialmente vemos que estos Purushas tienen una relación con Maya. Pero sobre todos ellos, en la cuarta dimensión, está el señor Krishna, que no tiene contacto alguno con la energía material. En el mundo material se designa al señor como Virat, Hiranyagarva y Karana. Pero más allá de estas tres designaciones, el señor está, en última instancia, en la cuarta dimensión. Aunque estos tres aspectos del señor tratan directamente con la energía material, ninguno de ellos se ve alcanzado por la misma. Los tres están más allá de la ilusión. Esta es la opulencia del señor. Aunque esté situado en la naturaleza material, las modalidades de la naturaleza no le afectan nunca. Del mismo modo, aquellos que se han entregado a él y han centrado su inteligencia en él, tampoco están influenciados por las modalidades de la naturaleza. Tú eres el refugio último de estas tres porciones plenarias. Por eso no existe la menor duda de que tú eres el Narayan primigenio. El origen de estos tres aspectos es el Narayan del cielo espiritual. Él es tu expansión vilás. Por tanto, tú eres el Narayan original. Por tanto, según la autoridad de Brahma, Narayan, que es la deidad regente en el mundo trascendental, no es sino el aspecto vilás de Krishna. Así queda esto probado de manera concluyente. La verdad contenida en este verso es la esencia del Srimad Bhagavatam. Esta conclusión, mediante sinónimos, se puede aplicar en todas partes. Sin saber que Brahman, Paramatma y Bhagavan son todos ellos aspectos de Krishna, eruditos insensatos especulan de diversas maneras. Puesto que Narayan tiene cuatro manos, mientras que Krishna parece un hombre, dicen que Narayan es el dios original y que Krishna no es más que una encarnación. De esta manera, sus razones toman varias formas, pero la poesía del Bhagavatam las repate todas diestramente. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es un conocimiento no dual y que se llama Brahman impersonal, Paramatma localizado y personalidad de Dios. Mis queridos hermanos, dignaos escuchar la explicación de este verso y considerad su significado. El Señor Krishna es la verdad absoluta única e indivisa, la realidad máxima. Él se manifiesta en tres aspectos, como Brahman, Paramatma y Bhagavan. El significado de este verso ha interrumpido tu discusión. Ahora escucha otro verso del Srimad Bhagavatam. Todas estas encarnaciones de Dios son, bien porciones plenarias o bien partes de las porciones plenarias de los Purushabhataras. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios mismo. No, en todas las eras Él protege el mundo por medio de sus diferentes aspectos cuando éste se ve perturbado por los enemigos de Indra. El Bhagavatam explica las peculiaridades y hazañas de todas las encarnaciones y cuenta a Sri Krishna entre ellas. Esto preocupó muchísimo a Sutta Goswami. En consecuencia, distinguió a cada encarnación con sus peculiaridades específicas. Todas las encarnaciones de Dios son porciones plenarias o partes de las porciones plenarias de los Purushabhataras. Pero el Señor primigenio es Sri Krishna. Él es la suprema personalidad de Dios, el manantial de todas las encarnaciones. Un oponente podría decir, esta es vuestra interpretación. Pero en realidad el Señor Supremo es Narayan, que está en el cielo trascendental. Él, Narayan, se encarna como el Señor Krishna. Este es el significado del verso, como yo lo veo. No es necesario considerarlo más. Podríamos contestar a nuestro desencaminado interlocutor. ¿Por qué propone semejante lógica falaz? Una interpretación nunca se acepta como evidencia si se opone a los principios de las Escrituras. No se debe enunciar un predicado antes del sujeto. Porque de esta forma no puede mantenerse sin el apoyo apropiado. Si no enuncio el sujeto, no enuncio el predicado. Antes digo el primero y después el último. El predicado de una frase es lo que desconoce el lector, mientras que el sujeto es lo que él conoce. Por ejemplo, podemos decir, este vipra es un hombre muy culto. En esta frase el vipra es el sujeto y el predicado es su erudición. El hecho de que el hombre es un vipra es conocido, pero su erudición no lo es. Por tanto, la persona se identifica primero y su erudición después. Del mismo modo, todas estas encarnaciones se conocían, pero no se conocía de quién son encarnaciones. Primero, la palabra ete, estas, establece el sujeto, las encarnaciones. Después, porciones plenarias de los purusha avataras, sigue como predicado. Del mismo modo, la primera vez que se contó a Krishna entre las encarnaciones, aún no se tenía un conocimiento específico de él. Por tanto, primero aparece la palabra Krishna como sujeto, seguida del predicado que le describe como la personalidad de Dios original. Esto prueba que sí Krishna es la personalidad de Dios original. La personalidad de Dios original es, por lo tanto, necesariamente Krishna. Si Krishna hubiese sido la porción plenaria y Narayana, el señor primigenio, la afirmación de Sutta Goswami hubiese sido a la inversa. Es decir, habría dicho, Narayana es el origen de todas las encarnaciones, es la personalidad de Dios original. Él ha aparecido en la forma de Sri Krishna. Los errores, las ilusiones, el engaño y la percepción defectuosa no se encuentran en las palabras de los sabios autorizados. Dices algo contradictorio y te enfadas si te lo señalan. Tu frase tiene el defecto de un predicado mal colocado. Se trata de una construcción poco pensada. Sólo la personalidad de Dios, el origen de todas las demás divinidades, es adecuada para referirse a él como Swayam Bhagavan, el señor primigenio. Cuando de una vela se encienden otras muchas, yo considero que la primera es la original. Krishna, de la misma manera, es la causa de todas las causas y de todas las encarnaciones. Dignaos escuchar otro verso para apartar toda interpretación errónea. Aquí, en el Srimad Bhagavatam, se tratan diez temas. La creación de los ingredientes del cosmos. Las creaciones de Brahma. El mantenimiento de la creación. El cuidado especial que se da a quien es fiel. Los estímulos para la actividad. Los deberes prescritos para los que respetan la ley. Una descripción de las encarnaciones del Señor. El final de la creación. La liberación de la existencia material, física y sutil. Y el refugio último. La suprema personalidad de Dios. El décimo tema es el refugio de todos los demás. Para distinguir este refugio final de los otros nueve temas, los Mahajanas los han explicado directa o indirectamente con oraciones o comentarios directos. Para conocer claramente el refugio final de todo lo que existe, he explicado las otras nueve categorías. La causa de la aparición de esas categorías se llama, con toda propiedad, su refugio. La personalidad de Dios, Sri Krishna, es el refugio y morada de todo. Todos los universos descansan en su cuerpo. El canto décimo del Srimad Bhagavatam revela el décimo tema. La suprema personalidad de Dios, que es el refugio de todas las almas entregadas. Se le conoce como Sri Krishna y es la fuente original de todos los universos. Permítaseme ofrecerle reverencias. Aquel que conoce las verdaderas características de Sri Krishna y sus tres diferentes energías, no puede permanecer ignorante de nada respecto a él. La personalidad de Dios, Sri Krishna, disfruta de sí mismo en seis expansiones primarias. Sus dos manifestaciones son Prabhav y Vaibhav. Sus encarnaciones son de dos clases, parciales e investidas de poder. Aparece en dos edades, tierna infancia y niñez. La personalidad de Dios, Sri Krishna, que es eternamente adolescente, es el señor primigenio, la fuente de todas las encarnaciones. Él se expande en estas seis categorías de formas para establecer su supremacía por todo el universo. De estas seis clases de formas hay variedades innumerables. Aunque son muchas, todas son una. No existe diferencia entre ellas. La Chit Shakti, también llamada Svarupa Shakti o Antaranga Shakti, presenta muchas manifestaciones diversas. Sostiene el reino de Dios y sus enseres. La energía externa, llamada Maya Shakti, es la causa de innumerables universos con variadas potencias materiales. La potencia marginal que está entre aquellas dos consiste en los innumerables seres vivientes. Estas son las tres energías principales que tienen categorías y subdivisiones ilimitadas. Estas son las principales manifestaciones y expansiones de la personalidad de Dios y sus tres energías. Todas ellas emanan de Sri Krishna, la realidad trascendental. Tienen su existencia en él. Aunque los tres Purushas son el refugio de todos los universos, el Señor Krishna es la fuente original de esos Purushas. Así, la personalidad de Dios, Sri Krishna, es el Señor original primigenio, la fuente de todas las demás expansiones. Todas las Escrituras reveladas aceptan a Sri Krishna como Señor Supremo. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el Controlador Supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen porque es la causa original de todas las causas. Tú sabes muy bien todas las conclusiones de las Escrituras. Tú creas estos argumentos lógicos sólo para inquietarme. El mismo Señor Krishna, el manantial de todas las encarnaciones, es conocido como hijo del Rey de Braja. Él descendió personalmente en la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, el Señor Chaitanya es la verdad suprema absoluta. Llamarle Shirodaksha y Vishnu no añade nada a su gloria. Pero palabras como estas, salidas de labios de un devoto sincero, no pueden ser falsas. Todas las posibilidades moran en Él porque Él es el Señor primigenio. Todas las demás encarnaciones están situadas en forma potencial en el cuerpo original del Señor primigenio. De manera que, según la opinión de cada uno, es posible dirigirse a Él como cualquiera de sus encarnaciones. Algunos dicen que Sri Krishna es directamente Nara Narayan. Otros dicen que es directamente Vamana. Algunos dicen que Krishna es la encarnación de Shirodaksha y Vishnu. Ninguna de estas afirmaciones es imposible. Cada una de ellas es tan exacta como las demás. Algunos se llaman Harí o el Narayan del mundo trascendental. Todo es posible en Krishna porque Él es el Señor primigenio. Ofrezco reverencias a los pies de todos los que escuchen o lean este discurso. Dignaos escuchar con atención la conclusión de todas estas declaraciones. El estudiante sincero no debe dejar de considerar estas conclusiones por discutibles que le parezcan, porque estos debates refuerzan la mente. De esta forma, la mente se apega a Sri Krishna. Mediante estos estudios concluyentes, conozco las glorias del Señor Chaitanya. Únicamente conociendo estas glorias, se puede fortalecer y hacer más firme el apego hacia Él. Solo por enunciar las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, he intentado explicar con detalle las glorias de Sri Krishna. La conclusión es que el Señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios, Krishna, el hijo del Rey de Braja. Orando a los pies de loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia y siguiendo sus pasos, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitambrita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!